Numerosas caras conocidas acudieron a la Convención Demócrata para apoyar a Hillary Clinton. Cantantes y actrices como Eva Longoria participaron en el acto celebrado en Filadelfia. Estoy orgullosa de decir que estoy con ella. Soy la novena generación americana. Mi familia nunca cruzó la frontera, fue la frontera la que nos sobrepasó. Así que cuando Donald Trump nos llama a criminales y violadores, está insultando a las familias estadounidenses. Una de las intervenciones que más repercusión ha tenido fue la de la humorista Sarah Silverman, que pedía a la Unión de los Demócratas para hacer frente a Donald Trump. Vamos, es la única persona que está sobrecualificada para el trabajo de presidente. Solo quiero decir una cosa a los seguidores de Bernie Sanders. Estáis siendo ridículos. En los últimos días ha surgido una fuerte división en el seno demócrata y muchos piden que sea Bernie Sanders el que concurra a la presidencia en lugar de Hillary Clinton. El propio Sanders ha dado su apoyo a la exsecretaria de Estado y exprimera dama y ha pedido la Unión de los Demócratas para evitar que Trump se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos. La cantante Alicia Keys y Paul Simon pusieron la banda sonora a la Convención Demócrata, a la que también acudieron jugadores de la NBA. Muchos artistas no han dudado en mostrar su apoyo a Clinton a través de las redes sociales. La música de la Unión de los Demócratas